Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En primer lugar, disculparme si la voz la tengo un poco extraña, no puedo chillar mucho porque tengo la garganta bastante mal. Pero bueno, vamos a hacer en el día de hoy una cosita bastante curiosa, como estáis viendo. Tengo esta skin que la hemos conseguido en la temporada, que estamos hablando de la temporada que hace muchísimo tiempo que ha salido y nadie la está jugando. ¿Por qué? Porque nos ha salido la beta cerrada, nos ha salido la beta abierta, nos ha salido el nuevo evento este del... ¿Cómo se llamaba este? Del StumbleUp, que todo el mundo ha estado intentándolo, que yo por cierto ya lo tengo completado y se nos había olvidado por completo la temporada. Y Samus se la dejó en su día, todo completado, conseguí la penúltima skin, pero me falta la última. Si os dais cuenta, me faltan unas 500 y pico medallas, por lo tanto en el día de hoy vamos a ver si somos capaces de jugar y ganar todas las partidas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a jugar una de momento de Bloodlands Legendario y si la ganamos puede ser que juguemos alguna del otro mapa que ha salido de MrBeast. Que la verdad que os digo una cosa, son tres rondas del mismo mapa, lo que va que el mapa es bastante rápido y se puede terminar bastante rápido la partida. Pero eso sí, también os digo, os dan la mitad de medallas, entonces tampoco sé si vale la pena o no. La otra, la de los coches, ya la he probado y como ese mapa últimamente se está buggeando mucho, paso hasta de jugar el evento porque seguro que se me va a buggear. Ahora sí, me voy a concentrar un poquito, no voy a hablar mucho para no fastidiarme más la garganta y voy a intentar ganar las partiditas, ¿vale? Vosotros ahí apoyando y a ver si conseguimos la última skin. Yo sé que mucha gente dirá, Samu, pero esa skin no es novedosa porque ya estaba, bueno, a ver, os explico. La skin de MrBeast la teníamos dentro del juego, la normal. Luego teníamos la skin del PRTS que le llamo yo, que es la mascota de MrBeast, también tenemos la normal. Luego salió la del MrBeast en el coche y ahora salió la de la mascota en el coche. Por lo tanto, a lo mejor alguno dice, Samu, esa skin ya estaba. No, esa no estaba, simplemente que antes iba encima del Lamborghini MrBeast, ahora va su mascota, su perrito. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de ganar todas las partidas que vamos a jugar y llevarnos la skin totalmente gratis. Que llevamos como, no sé, unos 10 días que salió el pase de batalla y no lo hemos vuelto a jugar, tío. Pero bueno, porque hemos tenido mucha faena, muchas novedades, muchísimas betas y demás. Bueno, de momento estamos en la primera fase y vamos a intentar matar a alguno. Disculpadme, eh, si escucháis en algún momento algún gallo o alguna cosa. Tengo la garganta súper jodida. Voy a intentar callarme y concentrarme en las partidas, ¿vale? Hablaré solo cuando sea necesario. ¡No! No me lo puedo creer. Me acaban de matar, tío. ¿Qué ha pasado, gente? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir intercalando entre unas partidas y otras. Ahora nos vamos a ir... Buah, es que me han dado solo 50. Vamos a ver cuánto nos falta, porque es que deberíamos de calcular. Buah, es que me hace falta 500. Vale, vamos a jugar una partidita de estas. ¡Ah, qué bueno! Espérate, que tenía tickets. Tenía tickets y así no me quita gemas. Voy a bajarle un poquito a la música, porque aparte de que tengo la garganta mal, la música está alta. No me escucha nadie, bro. Ah, no, sí que me escuchabais. El problema era mío que la tenía alta. Menudo iluminado. Vale, vamos a ver si ganamos esta partida y luego nos volvemos al Bloodhouse Legendario, que es el que se nos ha resistido. Y si os dais cuenta, estamos justo a 500 puntos de conseguir el evento. Por lo tanto, si ganamos esta partida que nos da 100, luego tendríamos que ganar dos partidas seguidas en Bloodhouse Legendario. Gente, vamos a ponernos ese reto. Ganar las tres partidas que nos faltan totalmente directas, sin perder ninguna. Si no se puede, pues nada, ni modo. Se intenta más adelante. ¿Qué hace ese? Había uno durmiendo en la tierra, bro. Como las abuelas de estas que duermen en la playa boca abajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así estaba el iluminado. Tío, ¿queréis parar? Mierdas secas. Joder, es que me hacen gritar, tío. No me lo puedo creer. Tío, no entiendo por qué estoy tan afónico y estoy tan mal. Creo que es porque ha venido así como un poco el frío, así de repente. Y encima, con el stumble up, me ando todo el día gritando y chillando, tío. Que parezco un perro en celo. Es increíble. Vale, pues hemos clasificado, gente, del chill. Hemos clasificado terceros. Nos da un poco de tiempo, va a ser si nos podemos ir por aquí por detrás. Sí, del chill, sin problema. Ah, qué bueno, pa. Y alguno me dirá, Samu, te duele la garganta y estás bebiendo agua con hielo. Da igual, tío. Da igual. Ostras. ¡Uy, uy, uy! Vale. ¡No, no, no! No me puedo creer que aún no tengo el emote del puño, tío. Qué iluminado. Me he puesto el del láser en vez del puño. No me gusta, sinceramente, esta partida porque es bastante fácil, pero la gente, como tarda mucho en llegar, si juegas este evento te tiene que estar esperando muchísimo. Pero vamos a ver si luego en el blog das legendario lo damos todo y ganamos de 200 en 200. Sería epiquísimo. Pero bueno, tú sí que estás... Samu, el live de YouTube está atrasado. Tú sí que estás atrasado, cabrón. A ver, sí, en YouTube siempre anda un poco más atrasado. Realmente, yo podría configurarlo para que no estuviera atrasado, creo, ¿eh? A ver, editar. A ver, editar. Creo que eso era... Bueno, pero eso se hace antes. Eso se hace antes de abrir el directo. Creo que hay una configuración y tal que se puede ajustar, pero obviamente no lo voy a hacer ahora. Pero sí que es verdad que ahora que Twitch permite hacer directo en las dos plataformas, puede ser que sí que lo ponga, digamos, con el mismo delay a todos. Así puedo leer un lado, puedo leer otro y ya está. Y del chill. Sé que Twitch ha dicho que podemos abrir directo en YouTube también, pero que no podemos hablar con los de YouTube. A tomar por culo, yo hablo. ¿Sabes? Para lo que tengo que perder no pasará, bro. Yo hablo igual, no os preocupéis. Los de YouTube. Hola, guapuras. Bienvenidísimos al directo. Luego en el próximo directo probablemente os ponga el directo sin delay, ¿vale? Probaremos a ver. Sí que es verdad que cuando lo pones sin delay, te avisa YouTube y te dice la calidad del directo será un poco más baja. Entonces, igual a lo mejor en Full HD, pues a lo mejor me veis en 720 o solamente en HD. No tengo ni idea. Pero ¿y este por qué va tan... No. Ala, espera. Mira. Verá. No pasa nada. Clasificamos igual. Está en vivo. Claro, no me ves, bro. Claro, no es repetición. Si no lo pone ahí, es que no es, gente. Entonces, obviamente, sí. Estamos en vivo y también estamos vivos. Nos vamos para la final. Vamos a ver si llegamos primeros. Y si somos capaces de ganar nuestra primera partida en esta temporada. Bueno, esta temporada realmente es solamente este vídeo. Porque seguro que en la temporada he ganado muchísimas. Y luego nos iremos al blog das legendario. A ver si ganamos allí. Samu, ¿por qué te has puesto esta skin? Pues me la he puesto porque obviamente esta también se consigue gratis. ¿En este pase de temporada? Bueno, pase de temporada no. Porque realmente es una temporada pero no es un pase. Porque para eso ya está el pase de batalla. No lo sé. Es un poco raro. Como se conseguía en esta temporada también, pues me la he puesto simplemente con un poco de reconocimiento. ¡No! ¡No! ¿A qué pierdo la partida? Voy a perder la partida, gente. Me van a ganar, tío. Me van a ganar, bro. Me van a ganar los bots, tío. Me van a ganar, tío. Vale, venimos por aquí arriba. Va, por favor, tío. No, no me lo puedo creer, tío. No. Y me vuelve a pasar lo mismo. He perdido, gente. He perdido, gente. Pero, ¿cómo puedo perder la partida, tío. Pero, ¿cómo puedo perder la partida, tío? Bueno, no está mal. Pensaba que me iban a dar solo 50. ¿Cuánto nos falta, gente? Nos falta como unos 430. Vale. Nos vamos directo a ganar una de Blogdas Legendario. Porque si no ganamos esta, yo ya me pego un tiro yo solito, ¿eh? Y luego, obviamente, cuando consigamos la última skin, la probaremos con todos vosotros en una partida... Pues con todos los del directo. Igual ponemos una de láser, que es más cortita. Y se ve más guay las skins y demás. No sé, ahora luego lo vemos. ¡Ay! Samu, te tenías que poner el... ¡Ostras! Que no tengo el puño, hermano. No me lo puedo creer, bro. No me puedo creer, Urenay. Oye, ¿y cómo gano yo ahora sin el puño? Solo tengo patada y pelota. No puedo pegarle a nadie, tío. Esto es increíble. Vale. Pues nada. Luego, gente, jugaremos algún enfrentamiento de skins, ¿eh? Tenía pensado hacer humanos contra animales. Yo creo que tiene que estar bastante guapo. ¡Hostia! El ojo ese, ¿qué es? ¿Humano o animal? ¿Qué es humano o animal, gente? Yo creo que no es ninguno ni otro, ¿no? El huevo ese, el ojo ese, tío. Míralo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira el ojo, tú. Yo creo que no... No, parad con los rayos iluminaos de mí. Bueno, voy a tirar yo también un rayo a ver si jodo a alguien. ¡Uy! Casi mato al... Casi mato al ojo, tío. No me lo puedo creer. Pues sí que funciona, ¿eh? Y esta pared asusta a alguien. ¡Oh! No ha hecho nada. ¡Uy! No lo ha matado. Pero soy malísimo con el láser. No sé vosotros. No sé vosotros, pero yo con el... Con el láser este, con el rayo, soy malísimo. ¿Y si tiro ahí? ¡Hala! ¡Hala, bestia, bro! ¡Tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Gilipollas! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Que soy tontísimo, tío! No me lo puedo creer, gente. ¿Pero qué está pasando? No estoy ganando ninguna partida. ¿Vosotros os dais cuenta de lo que está ocurriendo? Eso es porque no tenía el puño. Vamos a ponernos el puño y vamos a dejarnos de tonterías. Porque es que nos tenemos que... No me lo puedo creer, tío. ¡Madre mía! Vale, nos ponemos la invisibilidad y nos ponemos el puño. Ahora sí, gente, os prometo a todos los que estáis viendo el vídeo o los que estáis en el directo que vamos a ganar dos partidas seguidas en Blockdash Legendario. Esto es promesa del Tito Sam, ¿vale? No voy a prometer que si no la gano, apago el vídeo o algo de eso. No, no, no. Porque es que a lo mejor la pierdo. Pero va a ser promesa del Samu y lo voy a dar todo para ganar. Venga, esta la ganamos 100%. Ahora seguro que entra alguien del directo para tocarme los cojones. Me dicen por ahí predicción. Venga, si queréis ponemos una. ¿Gano la partida? ¿Gano la partida sí o no? Ya os he dicho, os he prometido que voy a ganar esta partida. Por lo tanto, todo el mundo a apostar al sí y a ver qué es lo que pasa. Gente, acordaros que estáis por ahí por YouTube. Las predicciones son en Twitch, ¿vale? Las predicciones, pues obviamente sirven para ganar puntos y luego canjearlo por gemas. Por lo tanto, si quieres divertirte un ratito poniendo predicciones de si ganas Samu, pierdes Samu y demás, pues te vienes por aquí por Twitch, que también lo vas a disfrutar bastante. Y si no te quedas en YouTube del Chile, que también está bastante guay por allí. Al fin y al cabo. Vale, si le meto un meco a alguien, le meto un meco a alguien. No he chillado mucho por la garganta, pero ¿habéis visto el meco que le metió al pitufo ese, tío? Menuda hostia, chaval. Lo he matado de una manera... Madre mía. Madre del amor hermoso. Jesucristo todopoderoso. Toma, otro bajo. Pa' tú que sé, chaval. Vale, solo quedan dos, ¿eh? Solo quedan dos. Vale, se ha muerto uno. Falta uno. ¿Puede ser tú? Ah, mira, tío, que se ha salvado. No, no, no. Uy, casi me muero yo, pero no. No, se murió otro. Nos vamos a la segunda ronda donde os he prometido que la voy a ganar, gente. Madre mía, casi me muero. Si me llego a morir con esta, no sé qué hubiera hecho con mi vida, tío. Ha pasado por ahí. Venga, vamos, vamos. Solo tenemos que quedar entre los ocho mejores, va. Eso es fácil, eso es fácil. Toma. Pa' tu casa ahí, lo he mirado. ¿Y este? Uy, 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 uy. Vale, me hago invisible. Buena idea, chaval. Me ha dado buena idea el tío ese. Sí. Toma. Vale, invisible de nuevo. Bueno, bueno, no he podido matar a alguien. ¿Tú dónde vas, iluminado? ¿Qué venías a por mí, esqueletiño? Esqueletiño. Toma. Iluminado. Gente, ¿cómo puede ser que Samus haya dejado la temporada esta durante diez días, tío? Es una locura. Pero bueno, teníamos el tema de las betas y esto y lo otro. Y quería llenarlo hoy porque faltan creo que cuatro o cinco días para que se termine. Y realmente, mañanas lunes, el martes, el martes en teoría debería de salir la actualización 59 ya para todos. Y luego, sobre miércoles o jueves, ya sale la próxima beta cerrada, que es la 0.60. En la 0.60, a ver si nos meten ya, bueno, de construir me imagino que aún no, pero algo de cajas o algo de eso seguro, tío. Porque es que llevan 7.000 años sin sacarnos nada de cajas. Y nos dijeron que saldría en la 58 y en la 59. Y aún no tenemos nada de cajas. Por lo tanto, en la 60 puede ser que aparezca por allí. Gente, os había dicho que iba a ganar esta partida 100%. Por lo tanto, estamos en la final y vamos a darlo todo. Voy a encargarme yo de ir matando a la gente de uno en uno. Voy a meterles unos super punch que no van a querer otro. Vosotros fijaros y ya está. Y vais a ver cómo tengo razón. Por lo menos me quedaría satisfecho matando a tres en la partida. Voy a ver si consigo matar por lo menos a tres antes de que se termine. Vale. De momento no se pone nadie a tiro. Toma. Espérate que va el primero. Toma. Primero. Uf. En verdad lo hemos matado entre los dos. Ahí me la he jugado mucho por si el tío me tiraba patada o algo. El tío este está jugando con fuego. Ese tío está jugando con fuego. De momento, el que ha muerto lo he matado yo. Por lo tanto, el chill. No pasa nada. Vale, tiré uno. Vale. Tapamos a otro. Bah, se fueron dos. Qué buena. Vale, pero solo he matado dos. Toma. No. Uh. ¿Se muere ese? Toma, va a tu casa. A tres. Gente, os había dicho que por lo menos íbamos a matar a tres. Ya tenemos a tres. Uf. Porque no lo pillé bien, ¿eh? No, no, no. ¡No, tío! No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo he tenido tan mala suerte, tío? ¿Cómo puede ser, bro? No entiendo mi vida, gente. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué me está pasando, bro? ¿Vosotros os dais cuenta que estoy llenando el evento y no he ganado ninguna partida, tío? ¿Cuánto llevamos? 8.030. Me hacen falta 240. No me lo puedo creer, tío. Menudo lamentable el pinche Samu, tío. Pues nada. Predicción. Gana Samu la partida. Ha sido que no. Y vamos a ponerla de nuevo. Joder, tío. Yo ahora ya... Es que ya no os prometo nada porque seguro que vais a decir, Samu, si la vas a perder otra vez. Y lo he mirado. Perdonadme, gente. De verdad, ¿eh? Perdonadme. Lo he dado todo, ¿eh? Joder, tío. Qué mala suerte con las bombas esas. Es que el tío ese... Mira, Isma, te voy a banear, tío. Porque por mucho que tengas el VIP, no tienes derecho a hacer spam en el chat. Por lo tanto, te ha sido baneado para siempre, ¿vale? Acordaros, los VIPs, los que tenéis VIP, no es para que hagáis el mongolo en el chat. Simplemente es para que respetéis y hagáis respetar, ¿vale? Yo lo digo. Bueno, hemos perdido otra vez, gente. Disculpadme con esta. Devuelvo la Predi porque estaba hablando y no sé ni lo que ha pasado en partida. Pero, ojo, creo que es una buena noticia esto. Sí, 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 sí. Es una buena noticia esto. Porque me hace falta 8.275 y tengo 8.080. Es decir, si gano la partida, ganamos la skin. Ahora sí tengo que ganar 100%. Ahora no hay excusa, tío. Ahora sí pierdo, soy tontito, tío. Ahora sí que la ganamos 100%. No hay excusa ya, muchachos. Vosotros no os preocupéis. Venga, vais entrando, tío. Tarda 7.000 horas. Joder. Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos para allá, va. No me sale la Predi. Te tiene que salir. Abre el chat o algo, tío. Abre el chat o algo, tío. Toma. A ese me lo llevé yo, eh. Ese... Que se ha salvado. Que se ha salvado. Iba a decir, ese me lo adjudico yo. Pero se ha salvado el mocoso, tío. Madre mía del amor hermoso. Jesucristo todopoderoso. ¡Ah! Gente, luego vamos a hacer el enfrentamiento de skins, ¿vale? Humanos contra animales. Pero os digo una cosa. Nos vamos a tomar un pequeño descansito. Porque es que tengo la garganta bastante jodida. Igual jugamos unas partidas así del chill con los del directo y demás. Y luego allá en media horita o así, le damos, ¿vale? Le damos al enfrentamiento. Media horita, 40 minutos. Porque es que si lo hago todo seguido, me va a explotar hasta el cráneo, chaval. Y mira que me dedico a esto, vivo de esto. Pero la voz es muy importante, tío. Para el tema de vídeos, directos y demás. Y si no me cuido un poco, madre mía. Menuda liada. Ahora que viene el frío... Madre mía la que le he metido al chaval, ¿eh? Le he metido un meco que no quería otro. Ese super punch, literalmente, si lo pillas desde medio del mapa, lo envías contra el láser igual, ¿eh? Porque le he metido un sopapo que no quiso otro, chaval. Venga, vamos a por la segunda ronda. Y ahora sí, gente. ¿Será la única partida que ganemos? ¿Os imagináis que solamente ganamos una, tío? ¿Hemos jugado como cuatro y hemos perdido todas, tío? Qué auténtica barbaridad. Si perdemos esta ya, yo ya no sé qué hacer con mi vida, tío. Obviamente, dejar Stumble no, ¿eh? Gente, dejarme también vosotros por ahí. Los que estáis en el directo, también comentarme. Y los que estáis por allá por YouTube, también. Bien, ¿qué os parece el tema del creativo dentro de Stumble? ¿Os va a gustar? ¿Creéis que es un acierto? ¿Creéis que va a estropear mucho el juego? ¿Creéis que va a ser la hostia? No sé, comentarme por ahí. Y a mí también me gustaría leeros y a ver tanto qué hype tiene la gente. Yo creo que va a molar mucho. Va a molar mucho, creo. Va a molar un aire diferente. Yo creo que va a molar mucho porque vamos a poder hacer muchísimos minijuegos, muchísimos retos, muchísimas cosas. O sea, vosotros solo pensar que si yo ahora digo, tío, me voy a inventar un minijuego, ¿vale? O queremos jugar a un minijuego. Tío, tú te puedes hacer el escenario para ti. O sea, te haces el terreno de juego, ¿me entiendes? Venga, vamos a hacer un enfrentamiento de skins a Super Punch. Joder, construimos un ring. Construimos un mapa que tenga forma de ring, de boxeo. Sería increíble, ¿no? Sería epiquísimo. Guau, ¿y qué tal, por ejemplo, un mapa todo de hielo, pero súper largo? O sea, por ejemplo, el mapa de hielo que tenemos dentro del juego, ese que dura, nada, 20 segundos en pasártelo, que vas coster abajo esquivando los pilotitos esos. Claro, vas coster abajo deslizándote y dura nada. Pues imagínate hacer un mapa que dure a lo mejor 5 minutos. 5 minutos deslizándote y esquivando cosas. Y retas a la gente a ver quién hace mejor World Record. O sea, es increíble. Deslizándote coster abajo durante 3 o 4 minutos. Eso sería una locura. Estaría guapísimo poniendo obstáculos, saltos con velocidad, saltos de esos que tienen en el mapa de los coches que te lanza para arriba. Luego caes otra vez en el hielo. Guau, se podrían hacer unos mapas. Se podrían hacer... Y yo tengo en la cabeza unas locuras, tío, que serían increíbles. Entonces, incluso entre vosotros, los que estáis por aquí, por el directo y demás, que siempre venís a verme, vosotros también podéis crear vuestros propios mapas. Y luego yo, cuando abro directo, selecciono los mejores mapas para probar con la gente en directo. Ponemos premios el primero que lo pase. Guau, cosas muy guapas. Yo creo que puede dar una revolución muy buena al juego. Puede estar espectacular. Pero mira, el Tito Sam hablando de estas vainas. Y fíjate cómo voy, ¿eh? Fíjate cómo voy, ¿eh? Que se han muerto ya dos y estamos en la final. Vamos a ver si somos capaces de ganar. Voy a intentar no arriesgarme mucho porque si hago super punch y fallo, por ejemplo... Guau, a ese si le daba, lo eliminaba. Y a mí sí que me daba tiempo a llegar. Ojo. ¡Ah, qué suerte, tío! ¡Qué suerte, bro! ¡Qué suerte, tío! Voy a concentrarme, gente. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mocoso? ¿Qué haces? ¿Qué haces, mocosín? ¡Uh! Vale. No, no. ¡Qué buena, pa! Sí, a mí me vas a tirar tú con la bomba, mocoso. Que esta partida es mía o no te has enterado, bro. Que esta partida es mía, tío. ¡Uh! ¡Les he pegado ya a los tres! ¡Les he pegado ya a los tres, bro! ¿Qué es esto? Vale, me he quedado contra un iluminado, eh. Me he quedado contra uno nada más, eh. ¡Holo! Me he quedado contra un iluminado, tú. Ah, quería hacerle body. ¡Ah! Pam, pam, pam. Este parece que es un... Un pelotista player, eh. Va con la pelota todo el día, tú. ¿Qué hace? ¡Ah! Tío, que no le voy a poder ganar a este iluminado. Toma. ¡Ah, mierda! ¡Hostia, el tío! Este es buenísimo, bro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenísimo! ¡Pero es lo más que yo, perro! Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recolectamos la skin y hacemos una partida con todos vosotros, los que estáis aquí en el directo y a ver si el Tito Sam es capaz de ganarlo. Pero eso sí, ahora vamos a poner Block Das Normal porque, no sé, a mí siempre me ha gustado más. Mira, completamos. Venga, dime que sí. Vale, perfecto. Qué lástima que no se pueda poner directamente la skin. Vale. ¡Ah, sí! Equipar ahora, sí que se puede. Vale, pues perfecto. Así no perdemos nada de tiempo. Muchachos, os digo rápido el codiguito. Block Das Normal y a ver si el Tito Sam la gana. 99-0404. 99-0404. Vale, me dicen por ahí que pague. ¿Pago? Porque ha sido que sí. Os he dicho que la última partida la iba a ganar el Tito Sam. Ya tenemos toda la temporada completa. Ahora ya solo nos falta esperar a que nos hagan la próxima. Pero eso sí, antes que nada, nos tienen que sacar la beta cerrada, nos tienen que sacar la actualización 59 para todo el mundo y demás. ¿Hay alguien más que la tenga? ¡No la tiene nadie! ¿Yo? ¿Dónde estás? Ah, coño, pensaba que ese era yo. Es verdad, pues hay tres. Hay tres con esta skin. ¡Ostras! He puesto si gano yo la partida. La verdad, os digo una cosa. Me gusta más esta skin que la de Mr. Beast en el coche. Me gusta más. Está guay así el coche rosa. El bicho ese con los rayos. Esos son los ojos. Está más guay esta que la de Mr. Beast, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis. Obviamente son muy parecidas. ¡Toma! ¡Olo! Que casi se salva. Vale, voy a hacerme invisible porque van a venir a por mí. Porque es que he puesto predicción de si gano yo la partida. Por lo tanto, va a ser bastante complicado. Pero vamos a intentar darlo todo que esta skin nos puede dar suerte, va. Vale, vale. Vale, de momento del chile. Vamos muy bien, tú. Yo me voy haciendo invisible así la gente no me ve. Y fuera problema, loco. Porque es que si me ven me van a meter un meco que no voy a querer otro. ¡Uy! ¡Ah, no, tío! Estaba invisible y uno me saltó en la cabeza sin saber que yo estaba ahí. Pero bueno, gente, vamos a dejar el videito aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final. Y nada, acordaros también de dejar un fuerte likeazo y utilizar siempre el código MTMSAMO en la tienda para apoyarme. Un fuerte abrazo y se os quiere. Hasta luego. ¡Chao, chao!